Nadie puede decirme que todo está bien, sin problemas. ¿Cuál les parece el desafío más grande? Tenemos problemas de comunicación. No me gusta cómo me hablas. Me parece muy humillante e irrespetuoso. A veces intentas reprimirme y te enojas. Además, siento que hay problemas de control y que él quiere que yo sea de cierta manera, habiéndome conocido así. Porque este es repentinamente un problema. ¿Estás de acuerdo? Yo no veo ningún problema. ¿No tenemos ningún problema? Yo no veo ninguno. Me parece que Morris no es un oficiante, sino que vino a darnos c*** a terapia. Stacy sabe que no me gusta ir a terapia, así que ella me engañó y me mintió, ¿se entiende? Claramente sientes las cosas de forma distinta a lo que Florian dice. Stacy, dame ejemplos de algunos de esos problemas. Por ejemplo, recientemente hicimos una despedida de soltero mixta y sentía que no podía ser yo misma y divertirme. Cuando no hacía nada malo, estaba haciendo todo con mucha, con mucha clase. Él era controlador, no me dejaba bailar ni divertirme. Me decía todo el tiempo que me siente. Estaba muy autoritario. Ante todo, no voy a permitir que mi esposa baile sobre un, ¿cómo se dice? Un caño de estrépices. Yo no iba a bailar sobre el caño. Toda diversión tiene un límite. Si lo excedes, lo vas a arruinar todo. Pero está todo bien si tú excedes el límite. Es injusto que él ahora esté haciéndose el inocente. No, no. El problema es que yo no hice nada de malo. ¿Qué hice yo de malo? Jamás en mi vida dije que... Yo pago las cuentas. Jamás. Hago todo. Entiende que no tienes que hacer algo que no me gusta. Parece que tú puedes hacer lo que quieres, pero yo no. Mi casa tiene mis reglas. Hay un doble estándar en lo que estás diciendo. ¿A qué te refieres? Tu casa, tus reglas. Yo armo mis reglas. Dime qué reglas tienes. ¡Dímelas! ¿Qué? ¿Por qué tengo que soportar que me hables así? No quiero estar en un matrimonio donde yo no tenga la libertad de decir lo que pienso o lo que quiero sin ser reprimida. Creía que nuestra relación era más fuerte. Pero ahora está hundiéndose en una espiral descendente. Creo que el hecho de que Florian se niegue a enfrentar algunos de estos asuntos lo hace quedar como alguien un poco arrogante, desafortunadamente para él. Le cuesta entender que es parte del problema y la situación no mejorará hasta que se haga cargo de los asuntos de Stacy y él. Si no te comunicas, no esperes llegar a ninguna parte. Ningún rey le falta el respeto a su reina. Ninguna mujer se lo merece. No importa lo que dices, sino cómo lo dices. Depende de ti como esposo solucionar eso. Sí. No, no, tienes razón. Lo admito, admito que me equivoqué, me equivoqué, boom, listo. Tengo que tratarla como a una reina. Es lo que te mereces. Gracias, gracias. Morris me ayudó a entender que me excedí con algunas cosas. Quizás le dije algunas cosas groseras a Stacy. Probablemente mi tono fue el equivocado. Quiero ser un buen esposo para Stacy y que este matrimonio funcione. Y veremos. No es una utopía, Stacy. Sabes que estás casada con una persona más conservadora, ¿bien? Tómala o déjala. Bueno. Bueno. Lo siento. Tengo que tratarte con más respeto. Y voy a cambiar.